El ingresar a preescolar es para la mayoría de niños y niñas su primera experiencia en su formación académica. Debido a que esto tiende a ser un cambio significativo en su rutina diaria, podría desencadenar una serie de circunstancias difíciles de asimilar, entre ellas el sentirse solo al estar rodeado de personas desconocidas, entre otros factores que podrían afectar su rendimiento en ese nuevo ciclo, explica un psicólogo clínico. El papá se esconde detrás del aula y lo queda bien, el niño se da cuenta que está el papá, entonces el desapego, la independencia que se quiere lograr cuesta un poco más. Más trauma es una dificultad en la adaptación, llamémoslas así. De acuerdo a Dervin Guevara, psicólogo educativo, el acompañamiento de los padres de familia y la aplicación de algunos métodos de adaptación anticipada son importantes para el niño o la niña en ese proceso de inducción, en los que destacan acciones como hacer los partícipes en las compras de los útiles escolares y en los procesos de inscripción en el centro educativo. Entonces ya los padres deben ir conversando con los niños, explicándoles, usando un lenguaje muy sencillo, explicándoles que van a ir a un lugar donde va a tener actividades, va a jugar, va a aprender, va a haber una maestra que lo va a cuidar, le va a enseñar. Y si es posible presentarle videos donde se ven estas actividades que se desarrollan en la escuela. En la medida de lo posible, si los padres pueden llevar a los niños al centro educativo o al preescolar en donde van a estar, aunque no hayan iniciado las clases, lo pueden hacer. Generalmente los maestros ya en estos primeros días van a ir a los centros educativos, van a empezar a acondicionar el ambiente hábrico, ponen dibujos, figuras, colores, chimbombas, entre otras ayudas visuales, para que cuando el niño llegue nos sienta un impacto muy drástico y esto le ayude a la adaptación. Ambos expertos coinciden en que cada niño y niña es diferente, por ello resaltan la importancia de desarrollar la comunicación asertiva con los hijos para evitar que desarrollen temores que puedan afectarles en esta nueva etapa. Carlos Miguel Arguijo, VozTV